¿Está usted encantado con que Sánchez ya sepa lo que va a decir el señor Tamames? Bueno, se lo ha explicado muy bien el jueves pasado en una... No, no, no ha continuado porque yo voy a leer unas noticias. Venga. Voy a empezar a leer noticias para que usted, lógicamente, pues, de su opinión, su sabia opinión. Lo primero de todo, quiero ponerle el siguiente vídeo donde Tamames tampoco coincide con vos en que el gobierno de Sánchez sea el peor de la historia. Vamos a escuchar ese vídeo. ¿El peor gobierno de la historia de la democracia española? Esos son... Ortega Gasset decía que hablar los políticos siempre es exagerar y no voy a agregar nada. Es decir, en política siempre hay una tendencia a destacar, a subrayar, a poner tinta roja para llamar la atención de algunas cosas. Es un método, digamos, dialéctico, usual y no tiene nada extraño que se haya empleado alguna vez. No participo de epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal. Don Roberto, permítame, le voy a dar la palabra, pero permítame que voy a hacer una pequeña ronda para que me digan su opinión muy rápida de los invitados. Señor Raad, ¿usted cree que el gobierno de Sánchez ha sido el peor gobierno de la historia de España? Yo la verdad que estoy confuso entre Zapatero y Sánchez. Los dos gobiernos son los peores en la historia. Don Rubén. Yo quiero defender aquí especialmente a la sociedad porque yo al fin y al cabo soy profesor, soy consultor y ya esta clase de políticos me tocan bastante las narices. Lo cual no significa hacer antipolítica porque a mí, que es lo que dice una parte de estos señores que quieren defender al sistema, a mí me gusta la política y lo que quiero es una mejor política. Hay unos muy malos políticos y el problema está en que las consecuencias las estamos viendo y recibiendo en la sociedad. Yo lo que veo en la sociedad es una sociedad más enfrentada, un sistema educativo que ha retrocedido enormemente, unos políticos hipócritas que como hemos visto esta semana tenemos a una señora que se queja de toda una serie de cosas, tiene una elevadísima renta y luego además pide los bonos sociales y veo que crece la desconfianza. Pero no me responde usted, ¿usted cree que Sánchez es el peor presidente de la historia de España? No, pero si es que estoy respondiendo, es que no es solo Sánchez, o sea, es que no lo circunscribo a Sánchez. O sea, usted dice Sánchez y todos los políticos. Y unos cuantos anteriores y otros políticos más, ese es el problema. Y que eso tiene unas consecuencias en la sociedad española actual. Y esas consecuencias son que aumenta la desconfianza entre nuestros, incluso hasta entre las familias. En Cataluña están especialmente peleados por culpa de estos políticos. En otras partes de España también hasta en Madrid este enfrentamiento absurdo de esta gente que promueve cosas hipócritas. La educación está depauperada, el nivel de exigencia es lamentable, el sistema sanitario está peor. Las cercanías en Madrid y en otras partes de España van horriblemente mal. Nuestra política exterior es lamentable. Todo eso se ve en que socialmente estamos peor que nunca. Es decir, el poder adquisitivo está peor que nunca. Y la capacidad adquisitiva de los españoles está peor que nunca. Y la clase media está peor que nunca. ¿Eso por qué ha sido? ¿Por la magia potagia? ¿O tiene algún y algunos responsables? Exactamente. Don Roberto Centeno, ¿usted cree que Sánchez ha sido el peor gobernante de la historia de España? Vamos a ver. De los últimos 40 años seguramente que sí. No, no, vamos a ver. Primero, Tamá me respondió a los últimos 80 años. Pero hay una cosa que me siento obligado a decir, que no tiene nada que ver con esto, pero me vas a permitir este tema. Mira, tienen que saber ustedes que Rubén Gisbert, Rubén Gisbert es una persona que tiene unos canales, bueno, bastante vistos en YouTube y tal. Y ayer una jueza izquierdista le mandó a la policía para decir que le iban a procesar, para entregarle un acta de un auto de procesamiento, por fomentar el odio y por dar noticias falsas. Que una jueza de este gobierno de miserables canallas y traidores diga cierre o pretenda cerrar un medio de expresión libre, porque dice que fomentan el odio cuando los que fomentan el odio son ellos desde que se levantan hasta que se acuestan. Y manipulan las noticias. Es de verdad de auténtica vergüenza. Pero quiero que lo sepan ustedes. Porque esto es de la N, la policía española está empezando a las órdenes de juezas de izquierda a hacer el mismo papel que la Gestapo en la Alemania nazi y la NKVD en la Rusia de Stalin. Dicho esto, contesto a tu pregunta. La pregunta exactamente lo que le hicieron a Tamames es en los últimos 80 años. Y Tamames lo que contestó, no puedo estar más de acuerdo. Dijo, bueno, no es el peor, pero uno de los peores. Y efectivamente no es el peor, porque el gobierno de Azaña y de Prieto y de todos aquellos canallas traidores que nos llevaron a la guerra civil fue muchísimo peor desde todos los puntos de vista. O sea, que en los últimos 80 años es cierto, es cierto que hay que ser justos en eso. Es el peor gobierno que ha habido después de la guerra civil, pero desde luego no fue peor que el gobierno que nos llevó a la guerra civil. O sea, que no es el peor que el gobierno que nos llevó a la guerra civil.